Salimos a la calle, esta vez para aprender a reciclar nuestros propios muebles. Esos que decía ya está listo, no van a servir para nada más. Los vamos a dejar divinos, acompañemos. ¿Cualquiera puede renovar muebles? Cualquiera puede renovar, puede reciclar, puede intervenir y puede cambiarle la cara al mueble que tiene en casa. ¿Y es muy complicado? No, es mucho más fácil de lo que la gente cree. ¿Y qué materiales, por ejemplo, se necesitan para hacer este tipo de técnicas? Desde pintura, papeles, acrílicos, se pueden hacer un montón de cosas con poco. ¿Y si por él hoy yo te digo, bueno, hagamos algo, qué podríamos hacer? Y hoy vamos a cambiarle la cara a un banquito de palet que tenemos hecho acá en el taller. Vamos a preparar la pintura. Esto es látex, pintura de pared. Lo primero que vamos a hacer es pintar con una brocha gorda nuestro banquito. Ahora lo dejamos secar y vamos a pasar al lijado. Y con muchas ganas vamos a darle a la madera. Y el efecto que vamos a ver es la transparencia de la madera. Ahora, cuando terminamos de lijar, vamos a pasar al tercer paso que vamos a calcar el dibujo. Como en el colegio, lo pasamos con un carbónico. Ya tenemos nuestra palabra. ¿Y ahora? Ahora vamos a pintar con acrílico. Y así terminamos. ¿Ya está? ¿No hay que hacer nada más? Nos falta la mano de laca para proteger y que la pintura y el trabajo que hicimos no se corra. Perdure en el tiempo. Exactamente. Y ahora quiero que me enseñes lo que me dijiste, la técnica de decapado. Lo que vamos a hacer es pasar la lija puntualmente sobre lo que es la talla. Lo único que nos queda después de esto es la laca, igual que en el banquito anterior. Bueno, Manina, muchísimas gracias. La verdad que hiciste mucho más simple, cosas que parecen muy complicadas. Chicas, quiero ya que me manden fotos a que mañana con todas sus cosas restauradas y recicladas.